El pasado 22 y 23 de marzo se llevó a cabo en Manizales el encuentro regional de delegados de pastoral familiar con la presencia de las diócesis de Pereira, Armenia, Manizales y Dorada, con el apoyo del padre Efraín Castaño, administrador arquidiocesano. De manera que entonces estamos realmente en el centro mismo del querer de la iglesia. Por eso, qué alegría entonces este encuentro y sobre todo porque es juntar toda una provincia, los intereses de toda una provincia. Es entonces mirar que en la diversidad no se rompe la unidad, sino por el contrario, la unidad toma como unos matices de hermosura y de belleza y que nos enriquecemos mutuamente. De manera que el Señor entonces nos está acompañando y nos está diciendo re maravilloso. Lo importante es que Él no vaya a desaparecer de nuestra barca. El trabajo desarrollado tiene como fin articular la pastoral familiar a nivel región, bajo la supervisión del Departamento de Matrimonio y Familia a la Conferencia Episcopal de Colombia en cabeza del padre Juan Carlos Liébano. En el año de la familia Amoris Leticia, decretado por el Papa Francisco, la pastoral familiar pretende desarrollar una propuesta que permita experimentar que el Evangelio de la familia es alegría que llena el corazón y la vida entera. Bueno, este es un momento muy especial de la pastoral familiar de la región Eje Cafetero. Hemos llevado a cabo una experiencia maravillosa de integración de todas estas dioses que conforman a esta gran región, donde cada una con sus fortalezas ha logrado permear lo que queremos llamar a futuro un proyecto de pastoral familiar región. Quiero agradecer infinitamente al padre Jorge Eliud, delegado de la pastoral familiar o asesor de la pastoral familiar de la dioses de Manizales, juntamente con su equipo, la pareja conformada por Andrés y Paola, que han sido excelentes anfitriones. Yo les pago por tanta bondad, también al administrador arquidiocesano, al padre Eli Efraín. Al padre Efraín le agradecemos infinitamente todo su apoyo, toda su cercanía y sobre todo la acogida que nos ha brindado, cálida y sobre todo de una generosidad impresionante. Bendiciones para todos y gracias por acogernos en esta gran ciudad de Manizales y en esta enorme arquidiosis que le ha dado origen a todas las dioses que hoy conforman nuestra región de pastoral familiar Eje Cafetero. Desde nuestra querida diócesis de Armenia, en compañía de nuestro querido obispo Monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez, habla el padre Manuel David y el diácono Antonio José, quienes somos los delegados de la pastoral del matrimonio, vida y familia a nuestra diócesis. Queremos dar la gratitud enormemente al arquidiosis de Manizales por su acogida en este encuentro regional de delegados de pastoral familiar y a todos ustedes animarles para que sigamos en este proceso de articulación. Esto ha sido un espacio de gracia y bendición para cada uno de nuestras diócesis y para nosotros como delegados de ver cómo la iglesia sigue construyendo paso a paso un proceso articulado en pos de la misma defensa de la familia, que es el sueño de Dios y el júbilo de la iglesia. Queda solamente agradecer al arquidiócesis de Manizales por su acogida, por el amor con que nos han recibido estos días de encuentro y queda también el compromiso de seguir trabajando por nuestras familias. Gracias Manizales por la acogida y que el Señor y la protección de la Santísima Virgen María esté siempre con todos ustedes. Agradecemos tanto a Paulita como a Andrés que conforman conmigo el equipo de pastoral familiar de la arqueosis de Manizales, el que hayan hecho posible este encuentro que hemos tenido durante estos días aquí en Villa Kempis y de los cuales han salido frutos muy abundantes porque sabemos que el Espíritu Santo actuó en este equipo que con tanta alegría, con tanto entusiasmo, trabajamos en beneficio de la pastoral familiar. Agradecemos a las diócesis que nos acompañaron en este trabajo, en que esta región siga fortaleciéndose en el aspecto comunitario para trabajar en conjunto y que el Señor también los bendiga a ustedes y a cada una de las personas que hacen parte de la pastoral familiar. De un modo muy especial también queremos agradecer al Padre Efraín Castaño que con toda su dedicación, con todo su cariño, con todo su esmero hizo también posible este encuentro. Que el Señor los bendiga y los fortalezca y adelante. Que todos seamos amor y leticia. ¡Gracias!